Estaba subiendo en el inicio de temporada cuando emparejamos en contra de esta escuadra que al ver que íbamos perdiéndonos empezaron a hacer emotes pero le haría una remontada muy épica y les enseñaría a respetar. En la primera ronda iba tranquilo por derecha y me estaban cazando los de al frente, pero me alcanzo a tumbar a uno y cuando lo iba a confirmar me tumban. Pero mi amigo me alcanza a curar y aprovecho y me tumbo a otro, pero al final me vuelven a tumbar y termina quedándome compañero solo y al final terminamos perdiendo la ronda. De unas en la segunda ronda activo mi macrito al pecho y me voy full al rush con la M4 y esto hice. No había otra manera. Te no va para ningún lado, papá. En esta ronda es donde nos empezarían a hacer emotes y por confiado me iba al rush y estaban todos campeando al fondo y me terminan tumbando. Ya valió madre. Al final solo queda uno de nuestros compañeros y aquí es donde empezarían con los emotes pero recuerden que a mí no me cargan pero si estaban haciendo. Ya al ver que los enemigos estaban quedándose campeando full ya que aquí fuimos hasta su base y estaban todos arriba de la casa. Los cazamos también y empezaron a caer uno por uno por camperos. Ya esto iba 2 a 2 y era hora del desempate así que en esta ronda vimos a uno que me estaba cazando a la derecha pero no sabía que yo lo había visto y se la vuelo con la OMP. A ver, asomate a ver si se asoma el murillo. Alguien ya se está asomando, ya está, ya está cruzando, ya está cruzando pilas. ¡Holiste madre, compa! ¿Te tomaste el de derecha? ¡Muete, intenta subirte al techo, güey! ¡Muete, intenta subirte al techo, güey! ¡Lucha, lucha! ¿Desactive, desactive? ¡Lanzó, lanzó! ¡Maravillosa jugada! Ya faltaba una sola ronda para ganar así que compré la poderosísima SVD y esto fue lo que hice en esta ronda. ¡Ahora sí! ¡Ya valieron madre! ¡Pegué 114! ¡Qué asco, sepa! ¡Oh, pero venga para atrás! ¡Desgraciados! ¡Me me muétero! ¡Ese que nos dispara al principio le había pegado 114! ¿Por qué hablas ese güey? ¡No, güey! ¡Desde atrás! ¡Como el cobarde que soy! ¡No dispara a esta ronda! Ve que pone a recargarse el arma solita, güey. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Y bueno gente, al final así fue como terminamos ganando la partida y les remontamos después de que no hicieran emotes y nada, me quedé con el MVP de la partida y para que aprendan a no hacer emotes antes de tiempo, muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!